Música 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 Hola, ¿cómo están? Bien y tú, ¿qué es esto Pablo? Todo bien, ¿cómo están? Muy bien, que gusto, ya puedo empezar a ver detalles para su duda Me urge, me urge, claro, tú vamos a pasar con Vane para empezar a ver Ah, perfecto, ¿por acá? Sí, claro, por favor Te vas a ir acá, ¿hacia lo dorado o hacia lo plateado? Hacia lo plateado Entonces sí tenemos que pensar en un proyecto frío Que todo es frío Pero mira, esto lo vamos a definir cuando llegue la noche Cuando lleguen las noches Cuando lleguen las noches Ya lo decidieron, entonces No, 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 convencerlo De que sea frío No, está cool, pero Sí, a lo mejor y cambia Y sí estoy abierta A lo mejor y cambia, ¿qué? Ah, acá el vino A lo mejor y cambia el novio En una boda es muy importante tomar en cuenta la personalidad de los novios Muchas veces el novio se involucra Fue el caso de Sofí y Pablo Hubo algunas diferencias de opinión Que al final se resolvieron muy fácilmente Y parte de nuestro trabajo como Bright es hacer que esto suceda Que los novios sientan que tienen un proyecto integral Y que ambos fueron tomados en cuenta Sofí es una persona muy clásica Pablo también Pero en esta ocasión Sofí quería ir más allá Quería hacer algo diferente que nunca se hubiera visto Y fue cuando tomamos la apuesta por hacer un cielo estrellado en colores fríos Y fue una apuesta que al final del día complació a Pablo Y esa es parte de nuestro trabajo Es generar conceptos completamente nuevos No es utilizar lo que ya hay de la manera en la que ya se ha hecho Sino romper el molde Traer cosas nuevas si es necesario Hacer algo diferente Y siempre hacerlo tomando en cuenta la personalidad de los novios Y que se unan en este proyecto Pues sí, o sea, antes de que fuera Wedding Planner Yo creo que... No lo piensas mucho, pero todo el mundo sabe cómo va a ser su boda Yo sí soy clásica, entonces yo me imaginaba todo de blanco Todo completamente clásica Como la mayoría de lo que me piden ahorita La mayoría me piden eso Pero al dedicarme a esto Pues obviamente quería hacer algo diferente En mi boda quiero ser el novio y el rey de la boda Entonces quiero disfrutar Respondiendo a tu pregunta Creo que Sofí está haciendo el 99.9% de todo Y yo a lo mejor le ayudo a tomar algunas decisiones Pero está cumpliendo el sueño de hacer su boda Como haya querido Y bueno, en un proyecto nuevo Hay que probar muchas cosas En este caso hubo que pedir las redes de fuera Comprobar que fueran el producto correcto Para hacer lo que queríamos hacer Pedir todo lo demás Generar un esquema de cómo se iba a montar Hicimos pruebas con todas las personas del equipo Estabros propuso la idea final Que fue una instalación en forma de telaraña Que iba a ir formando niveles hacia abajo Y al final del día fue la que quedó, ¿no? Tras un poco de prueba y error en el evento Esto fue para Pablo y Sofí un sueño Que se cumplió Y nosotros lo hacemos tras bambalinas Con gente que trabaja para esto Aunque los novios no lo vean Porque la parte importante Es que al final del día los novios sean felices O sea, en el cielo son rojizos Generalmente ves blancos puros Salvo las estrellas viejas Salvo estrellas muy viejitas ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay estrellas viejas rojas? ¿Es bien? Para el color de las estrellas puedes saber La que es más joven, la que es más vieja ¿Verdad? Que están hechas, etc. Para que sepan mucho la luz ¡Verdad! 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 Que les vegas siglas ¡Verdad! ¡Verdad! Trescana I don't think you're right! I think I wouldn't have been If it took a bus to Chinatown I'd be standing on Canal And Bowie No, jamás se ha hecho en México, jamás. Hoy también comenzamos a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia y de la mano de Dios, estoy segura que seremos muy felices. Te admiro tanto, te amo, Pablo. O sea, gracias por tanta libertad, amor y respeto que siempre me has dado. Podemos pasar el partido en la boda con la chiva. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!